¡Eso! ¡Por fin! ¡I'm trying to dedico lucha a todos mis paisanos! ¡Hable bien, mamoso! ¡Está todo hecho, chaval! ¡Es Lidia! Aquí tenemos a el vampiro Casanova. 16 años de rivalidad. Y ahora se va a dirimir en la triple manía número 13. ¡Ahí va el lanzamiento! ¡Y se queda con Conan! ¡Vamos empezando bien la lucha! Aquí están las declaraciones de estos dos hombres que no se quieren, no se pueden ver en pintura. ¡Vamos a ver qué es lo que pasa bien, vampiro! Aquí el seco de Conan, pero contesta rápidamente el cubano estadounidense. Si le dice que es mexicano, lo está engañando. Él no es mexicano. ¡Que quede muy claro! ¡Pero hay garra aquí! ¡Hay garra, mi querido, mi querido, mi querida Don Jesús! Bueno, pues vamos a ver cómo le va. ¡Ah, pero qué está haciendo Conan! ¡Se va sobre el personal que nos asiste! ¡Ah, pero le tunde a palos a todos los que ve! ¡Y ahí viene para acá! ¡Yo prefiero señoras y señores! ¡Pero veste, huele moles también desarraigado! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Esto se volvió una lucha de locura! ¡Traigan a los judiciales! ¡No, no, veste! ¡Conan no quiere a nadie que intervenga! ¡Oye, le está dando todo el equipo de seguridad! ¡Y de inseguridad también! ¡Qué bárbaro! ¡No, no! ¿Y su ex-fly asistente? ¡No puede ser lo que estamos viendo! ¡Conan es... ¡Retruebo totalmente esta actitud de Conan! ¡Es de verdad intolerable! ¡Intolerable! ¡Esto! ¡No puede haber más que una sanción hipsofacto de parte del público! ¿Y saben qué? Yo les voy a proponer algo. Cada vez que Conan se dirija al público todos los que estemos en el lugar démosle la espalda para que sea una señal de repruebo a este tipo que nada tiene que hacer en la lucha libre. ¡Ya llegó Nicho! ¡Ya llegó Nicho el millonario! ¡Así que es la locura aquí en Guadalajara, Jalisco! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que va a suceder? ¡Mira nada más el vampiro! Pero el vampiro interpretando bien buenos movimientos. Ha dejado que haga lo que quiera Conan tomando las cosas con calma una lucha inteligente y el público pues ya dio color con el vampiro. Ahí está el de La Habana, Cuba. Conan ha vecindado en los Estados Unidos desde hace muchos, muchos años y que hoy vuelve para desgracia de la lucha libre. Fíjate que Conan hizo unas declaraciones que él iba a acabar con todo. Es cierto. Ya empezó con los de seguridad. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que si lo dejan va a acabar pero con todo. Con todo porque sí creo en la palabra. pero el vampiro el vampiro tiene tiene un gran coraje una determinación esto es una lucha callejera el second de Conan no tiene nada que estar haciendo que los dejen en un tronco directo directo vampiro y Conan como esto se tenía que haber quitado hace pero muchos pero muchos años hasta ahora hasta ahora bueno Ernesto que es una lucha frente a frente por fin la triple A lo reúne por diferentes circunstancias a lo largo de estas a estos años de esta década y media ¿saben qué? no se habían podido ver cara a cara el vampiro estaba en una empresa con el otro y la triple A podía hacerlo y llevárselo para el club la primera en ánimo de Brasil además debemos decir a Andrés Carriol que el perifo Conan también es un descubrimiento de la cinta y tú lo recuerdas con máscara quizá 30 kilos menos aunque digo empezó a lucrar como otra empresa aquí se hizo su cura eso es a lo que yo me refiero por aquellos que me quieran conocer sí totalmente de acuerdo además tú crees que bueno son terceros como siempre y además muy objetivos que es lo que cuenta finalmente nuevamente van en cortito como se está desarrollando esta lucha porque aquí es más el coraje que las llaves que las llaves bien aportada y regresando el vampiro espectacular y todo esto lo ha aprendido con el vampiro la ilegalidad de todo esto cuando Conan reclama a Tony que se acabara en el esquema de nosotros entonces Conan si deja a su seco tiene esa línea de ventaja para vampiros me parece extraño en una persona como Conan que por su afán y su ambición de ganar está dispuesto a atropellar a cualquiera que se le baña en frente cierto bien poniendo ahí el castigo ya es bien apuntado el vampiro e indeseables de la lucha libre vamos a ver si el vampiro le alcanza el gas vamos a ver si al vampiro se le permite entonces llevar a cabo esta batalla como él seguramente lo había planeado en el vestidor como él lo había planeado hace cuantos años fíjate que las cosas se planean de una forma y se van desarrollando de otra y por eso hay que darle un reconocimiento especial al vampiro porque ha salido a descifrar el crucigrama que le plantó el vampiro muy bien buenos movimientos por parte de vampiro vampiro el público sigue gritando su nombre y eso creo que pues eso no lo pagas con nada ahí lo tienen ustedes lo proyecta así sobre la escalera Conan está aguantando ese castillo muy difícil de regreso por ahí está nicho nicho en la esquina viene a atacar al vampiro y no solamente dos sino hasta tres vienen a atacar y el vampiro está en el piso pero se puede levantar yo creo que se puede levantar el público le dará le dará por supuesto la fortaleza necesaria vampiro tiene que levantarse y llevarse la victoria al menos ese es el antiguo bueno pues ahora son tres tres aparecen para castigar al vampiro y solo así Conan solo así puedes con el vampiro con ayuda de nicho y con el otro huele mole que no tiene nada nada que hacer castigan al vampiro le azotan la cabeza esto puede intervenir quien sea quien quiera esto esto es una rivalidad ¿cómo va a terminar? no me pregunten sabemos a qué hora empezó pero ¿cómo va a terminar? pues no lo sabemos ah mira Conan Conan llevaba tierra en la mano le cae al vampiro y mira esta es la consecuencia oh solo dos el comete Salazar estaba contando solo dos pesar de tantas trampas aún no han rendido al vampiro ven esta estafa herida a la frente la cara ensangrentada lleno de tierra vaya esto a ver de cuantas cosas le han hecho ya en esta batalla que está de glátero y triple manito bueno pues mira y nuevamente el vampiro el vampiro ¿de qué está hecho? se vuelve a recuperar y está conectando a Conan esta es su oportunidad las oportunidades las pintan calvas y créeme usted que el vampiro no va a tener otra aquí se deja caer no aguanta no creemos que hay paus yo no creo que haya paus pero es el momento pero yo me pregunto ¿quién cuenta? ¿quién cuenta? y quién y quién puede apoyar ¿quién puede apoyar al vampiro en este momento? uno los dos con la espalda en la lona dos levanta primero Conan después lo hace instantes décimas después centésimas no sé el vampiro rompiendo ese contacto vean vamos a ver qué traen en la mano qué tiene en la mano ahí lo golpea qué tiene en la mano el vampiro bueno algo trae algo trae ahí perfectamente golpeando el vampiro pero bien si Toño Toño mira parece que es un bóxer y posiblemente no dudo que lo haya estado ocupando Conan o el X-Fly sí seguramente bien bien lo hace el vampiro bien lo hace es más a estas alturas todo todo se vale es la carrera de un luchador es lo que puede marcar la diferencia aquí tenemos el artefacto gracias gracias venga bueno pues vamos a esperar que el vampiro tenga la fortaleza para aguantar todo esto se ve difícil vean ustedes el rostro y la estampa que podemos adivinar luce pues muy exhausta Nietzsche se equivoca y se lleva el seco de Conan esto nuevamente lo vuelve a aprovechar el vampiro pero lo conecta aquí hábilmente Conan bueno pues también guardando los últimos movimientos con fuerza Conan le va a aplicar un martinete le aplica un martinete atención es una es un castigo prohibido en la lucha profesional no se va a levantar torpete es que le cuentas por el amor de Dios uno pero por favor esto es descalificación torpete al azar que te pasa y así aguanta el vampiro así aguanta después de ese martinete que ni siquiera puede mover el cuello está inmovible ahí el vampiro pero con fuerza alcanza a sacarse el tercer segundo y ahí el público gritando vampiro 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 escucha bien ciclosis 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 por la presencia de mucho la gente también tiene muy presente esa rivalidad que nació obviamente aquí en la trícula este es el vampiro está colocada a las lámparas estará consciente o inconsciente no lo sé alguien tiene que venir a ayudar al vampiro maloñas por favor eso me queda claro eso me queda claro y eso es lo que me gustaría seguramente al público y a usted que está ya en casita cómodamente pues esa ayuda porque está muy diezmado oye que está haciendo este es el rostro mira pero mientras vemos aquí al vampiro en la mesa que pusieron en el hexadrilátero algo está poniendo ya está ardiendo ya está ardiendo ay 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 ya azotaron aquí al vampiro una cama de fuego se está quemando el vampiro esto lo hace levantarse pero doliéndose no está quemado ya está quemado de los brazos el vampiro pudo sacudirse rápidamente pero alcanzó en los brazos y en los colos sigue encendida parte de de los que estaba haciendo este pirumaniaco ahora conocido también como bueno pues que cosas han hecho de todo de todo en este hexadrilátero y solamente en minutos de que son capaces estos hombres que vinieron a sembrar el mal pero vampiro aguantando como los buenos como los buenos luchadores como no se sepa mira nada más ya no puede sostenerse este vampiro pide ayuda el vampiro necesita ayuda y aunque ahora todo lo ha aguantado todo lo ha soportado no sabemos con cuánto tiempo más se va de largo Conan y yo sigo sin comprender que a veces la vida te juega de esta manera anda extra y así si te deben de tratar por ser peleonero y aquí dicho igual salida de bandera que hace perfecto el vampiro después de ser quemado de ser pateado humillado herido en la frente le han colocado moratia le han echado tierra le han echado de todo hasta un martinete y se está levantando como el héroe que todos aquí en Guadalajara ven y en la República Mexicana a través de esta señal ya está en la tercera cuerda bien regresa no encuentra nada más que el polvo se quitó hábilmente Conan pues nada más un intento y fallido fallido es por demás esta lucha yo no la puedo considerar que esta pareja si estos hombres hubieran estado solos seguramente ustedes están de acuerdo con nosotros el resultado ya se ahí tienen ustedes este castigo están asfixiando al vampiro que también pues está tratando de soportarlo pero insisto por cuánto tiempo más por cuánto tiempo más podrá resistir es una lucha sin reglas pactada así con todas las ventajas para Conan y la gente empieza a gritar mira están preparando otros castigos para el vampiro acomoda las sillas el millonario y le vuelven a sonar al vampiro bueno qué cosas qué cosas cómo aguanta pero créeme yo no veo por dónde tú ves por dónde a tono peña oye parece que el vampiro no sé qué le haya pasado ya está completamente inconsciente desde esta distancia se puede ver que está completamente inconsciente ya de acortar la respiración está morado provoca está morado que la asfixia te quite el sentido sí a tono peña sí de verdad que sí está morado y entonces sí esto ya está un poquito muy delicado no sé por qué no sé el doctor Daza Conan está festejando y puede hablar ya está festejando Conan está festejando y aunque yo lo vi yo lo vi quizás estuve distraído yo lo vi que el toquete de la ventana haya dado el triunfo a Conan gracias a que se acorde conmigo todavía no lo marcan todavía no lo definen pero ciertamente ya llegó a la atención médica y el vampiro está inconsciente está inconsciente y esto esto no es concebible Conan la gente de Guadalajara hoy unifica el criterio y no es el más popular